Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, con profesor Vargas he tenido una buena relación y claro, él me dirigió en Victoria, una plena comunicación incluida durante todo ese tiempo atrás. Esto no solamente pasa de que me haya quedado sin contrato en Motagua, sino que él me está volviendo a dar la oportunidad por lo que se hizo estando en la institución y él me conoce como persona, como jugador también. La verdad que no hay mucha diferencia. Lo bueno de esto es que no desconozco ninguno de los dos trabajos. Ya con el propio Pato, trabajé de la mejor manera, nunca me quedaba atrás, siempre asimilé todos los trabajos y la verdad que hoy día que estoy acá, al profesor Ayala también. O sea que estoy arropado de un cuerpo técnico que no desconozco, que lo conozco de la mejor manera, sé cómo trabaja. El profesor Ayala ni digamos, así que sorprendido de cómo me han visto estos dos días, de cómo me he encontrado y eso es lo bueno, eso es lo importante de nunca parar. A pesar de que terminó el torneo, yo seguí corriendo, seguí entrenándome y bueno, hoy día no se ve mucha diferencia. Estoy pegado al grupo, voy adelante y como te digo, sorprendido. Como te digo, el profesor me conoce como persona, como jugador y qué es lo que yo les puedo dar a maratón hoy día. Y eso no me es un preciado, la competencia siempre es igual, no deja de ser un equipo grande. Claro que la expectativa hacia mí hoy día es al máximo, pero esto es de ganarme el puesto del día a día. Esforzarme, está Yonpol, está Machuca y hablo con Machuca por la segunda línea, donde yo también puedo ser parte, pero no deja de ser que son muy buenos jugadores, donde tengo que ganar, tengo que ganar el puesto con mucho esfuerzo, con mucha sanidad más que todo y bueno, que esté bien, que juegue, pero mientras tanto a mí me compete trabajar bastante. Todo pasa por, bueno, ante todo, darle las gracias a los equipos que se acercaron a mi persona por poder escucharme, siempre lo dije, lo que yo decía también, en mí pasaba, si no era victoria, era maratón, porque ya tenía una relación, con Victoria fui y bueno, al directivo en ese momento no me pasó el respeto en hablarme, en tirarme un contrato, me dio un tiempo cuando se titulaba que yo iba a formar aparte y no, solo estaba entrenando, pero ya después a ellos que me acercaron les di mis pretensiones como jugador y bueno, quedamos ahí nomás. Después salió maratón y como te repito, si no era victoria, era maratón. ¿Por qué? Porque son equipos que yo los miraba como un propósito. Yo te digo el corazón, yo soy ganador, aprendí a ser ganador y esa era la intención. Yo no era un equipo donde mis pretensiones y las pretensiones de ellos era ganar. Y bueno, hoy día me tocó elegir maratón por eso, porque se habla de tantas cosas negativas, pero créeme que hay un grupo muy sano, con mucha hambre, que más que yo contagiarlos, créeme que ellos me van a contagiar a mí porque se quieren comer el mundo y lo han demostrado. Así que es una institución que hoy día te puedo decir que no salga chica nada a nadie, hay de problemas, te voy a hablar que en todos los equipos hay problemas, pero lo lindo de un grupo es que quieran triunfar. Así que a eso me decidí, a ganar, a seguir ganando porque se quieren comer el mundo. Dar lo máximo de mí, dar el esfuerzo, respetarle la camisa a todos los que son hoy día maratón, respetársela, respetársela a los directivos, respetársela a un cuerpo técnico y bueno, yo respetarla al máximo, porque es la que está dando la oportunidad de seguir creciendo como jugador y eso es lo que voy a hacer. El refuerzo hoy día, eso no me va a faltar, las ganas ni digamos. Y bueno, como te lo decía de rato, en vez de contagiar yo al grupo, créeme que en estos días que he estado acá, ellos me están contagiando al máximo y eso es sumamente muy importante. Y bueno, con Palermo, he escrutado palabras, créeme que a pesar de que las cosas no le han salido, se pajea mucho en los trabajos y eso demuestra que tiene ganas. Es extranjero y a pesar de que las cosas no le salieron, pero esto pasa de que él se la crea y el grupo en sí se lo va a saber que es un jugador que puede salir en las cosas hoy día, en estos seis meses y todo, pues, esto es totalmente muy diferente. Y mi persona, bueno, aprovecharlo. Mi fortaleza es uno de los centros, así que él me conozca muy rápido y yo también conocerlo para, bueno, ambos a... y a que me haga bien. Ah, bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder escoger. Esto también fue bueno. Aclaro que yo debuté con el número 25, cosa que cuando llegué a Montagua también lo quería usar. Y, bueno, me lo tenía a Licona y no se me dio. Así que, bueno, usé un número 18, en la cual le tomé mucho cariño, porque no solamente porque lo quise usar por usarlo, sino que porque admiro a Martin Chávez. Y hoy día que llego a Maratón, Broly me dijo que qué número quiero usar. Entonces le dije que, bueno, quiero continuar con el 18, porque Martin todavía jugó aquí en Maratón. Y la verdad, usarlo para mí también es un privilegio. Sigue siendo un privilegio. Y, bueno, usar el 18. La otra, claro, Maratón, la verdad que sí. Es algo que me pasa a mí, y siempre lo he demostrado, que antes de tomar una decisión, ya hablando en económico, porque estamos conscientes que estamos pasando un momento muy duro, muy difícil, esto ya es mundial, a poner los pies y ver a las otras personas. Para nosotros, yo me encuentro sumamente muy privilegiado de cobrar de algo de lo que realmente me gusta, que es el fútbol y solo tantos horas. Sin embargo, otras personas están tantas horas en otro empleo y tal vez no es el empleo que realmente están disfrutando hacerlo y el salario es mínimo. Así que no hubo problemas, no hubo problemas, muy a gusto con lo que realmente acordamos un maratón, o lo que se firmó. Y, bueno, esto no queda que seguir disfrutando de lo que nos gusta y sin apargura alguna. Más bien muy contento de ambos y esto sí, me detiene muy feliz. La verdad que sí, quien me conoce por ahí puede decir que soy un jugador que mucho discute adentro del campo, cosa que esto lo mejore muy bien. Lo he mejorado, exagerado. Pero también tienen que tener claro que soy una persona ganadora, que soy una persona que defiende el pan primero de mis hijos, después de mis compañeros, a capa y espada dentro del terreno huevo. Así que no tenga duda que el carácter va a estar a mil por mil. Ya dentro del Camerillo soy una persona sumamente muy contenta, muy alegre, donde les doy la confianza a los compañeros de sentirse a la nueva manera, que esto no deja de ser un juego o un compromiso en sí, pero la alegría siempre es algo que esté siempre alrededor de mí para que esto se haga sentir que no estar pensando solamente en el juego, porque como que eso se estresa. Así que hay un momento que también tienes que sentirte bien para disfrutar de lo que estás haciendo, porque como te he respuesto, no deja de ser un juego, pero dentro del campo hay un compromiso, una representación y todo eso tiene que ir de la mano. Bueno, para mí es importante no solamente estar por estos lados, sino que llegar a un equipo grande. Eso para mí significa mucho, eso es de sumamente mucha bendición, lo doy gracias a Dios. Yo he visto a muchos compañeros salir de Montajua y no se le da la oportunidad de continuar a ser un equipo grande, no es menospreciado a los demás, pero la verdad que no es fácil, no es fácil por todo lo que se habla, pero siempre lo he dicho, sé bueno en el camino de la vida para que siempre tengas la oportunidad de que alguien te abra las puertas cuando más las necesite. Yo siempre fui una persona muy evidente, con el profesor Barra, como te digo, y mira, hoy día tiene el nuevo de las puertas. Así que esto es recíproco. Y hablando de Garrido, hoy día fue útil, me ayudó bastante en el tiempo de la pandemia, no está claro, y la otra hoy día también me está ayudando en el aspecto de integrarme muy rápido, de saber lo íntimo de la ejecución. Y la verdad que estoy más que contento, pues estoy más que contento, yo lo estoy siguiendo hacia donde va, y bueno, lo importante es que hoy día que estamos juntos, demos fruto. Sí, no, estoy muy ilusionado, porque relativamente hoy sí me puedo llamar como un líder, como una cabeza, y te digo de corazón, esto no es lo que me voy a darme yo solo, sino que los números hablan por ti solo. Le doy gracias a Dios por mi carrera, porque a pesar de que me quedé inicio con Victoria, nunca dejé de jugar una liguilla, si ustedes se han de acordar, siempre se quedaba un grande afuera, cuando se hablaban de cuatro equipos en jugar una liguilla, Victoria siempre estuvo, nunca dejé de estar afuera de una liguilla, pero siempre lo dije, Wilmer solamente tenía partidos antes de llegar a Victoria, a Motagua, porque no había ganado nada. Llegar a Motagua fue de la mano, ganar partidos, ganar títulos, ganar cosas importantes, y te digo, en ese momento te puedo decir que era totalmente muy joven, muy maduro, en el aspecto que la responsabilidad a veces pasa por otras cabezas, por edad, por recorrido, y no lo tenía cuando llegué a Motagua en ese aspecto. Y ya el tiempo me hacía llamar muy líder, pero ya no jugaba mucho. Hoy día llego a Maratón con otra expectativa, ya realmente muy maduro, como lo están diciendo ustedes, y te puedo decir que los ojos puedan ser adjudicados en mi persona. Y estoy preparado para eso, estoy preparado porque ya no soy aquí el joven que podía valerme del decir, juegue como juegue, los ojos están en otros, pero no hoy día la responsabilidad a jugar que pase con mi persona, aunque somos un grupo, pero los ojos están fostenidos, como te digo, estoy preparado. Esto es de venirse a pelear el puesto, claro que, como te digo, al llegar las expectativas son al máximo, pero tengo compañeros de muy buenas condiciones, compañeros como los, contestándote a la segunda pregunta de un solo, que se quieren comer el mundo, tienen muchas ganas de hacer cosas importantes, no se duermen, no se acuestan, no se echan a dormir en lo negativo, porque cuando tú ves toda dificultad, es dejar de hacer lo que realmente tienes que hacer, para que esto realmente cambie, y creo que esa es la diferencia, creo que todos saben de Motagua, una institución que no deja de ser tan grande, igual que Maratón, pero hay cosas muy distintas, pero lo bueno es venir a un grupo donde tienen hambre, eso me interesa, eso me interesa, que tengan mucho hambre. La verdad que sí, yo con Marvin, como compañero en Victoria, él me enseñó realmente a sentirme cómodo en el campo, por más que sea, era un joven en ese momento, y la verdad que después que él tuvo la oportunidad de venirse a Maratón, porque yo seguía en Victoria, él me decía que si yo era el líder, que yo iba a ser el líder después que todos se fueran, porque Sartín se llevó a Motagua y todo pasó, Jaime Rosales, a Rolín, entonces yo quedé, yo quedé en Victoria, pero la comunicación siempre, siempre fue igual, llegué a Motagua, él estuvo el tan mejor test, y de una manera, bueno, la comunicación muy bien, y él me sigue, entonces se me hizo uno de mis ídolos, uno de mis ídolos, no solamente el futbolístico, sino también como persona, y empecé a usar el 18, por él, él también me admira mucho, él también cree en mí, y bueno, muy feliz también de haber llegado a Maratón, donde él también hizo cosas importantes, en su momento, cuando estuvo aquí, y también yo lo seguí al girar, entonces, más por eso, también el 18, que lo seguí usando acá, por él, y bueno, es un número también que, que me ha hecho ganar cosas importantes, y bueno, hoy día que estoy acá, no tenéis idea de lo feliz que estoy, de seguir usándolo el número, por un ídolos que es él. Gracias a los aficionados, por abrirme las puertas de sustitución, porque, esta sustitución, es de ustedes, es de ustedes, así que gracias por abrirme las puertas, y, y crean, que, la camiseta se la voy a respetar, a, a muerte, se la voy a hacer valer, en todas las canchas, y, y el esfuerzo de mi persona, lo van a, lo van a tener, así que bendiciones para todos, y, y crean, crean que, que Maratón está siempre para cosas grandes, bendiciones. ¡Gracias!